Música Ay, déjenme poner una mundiquita, ahí están la frente, Dios mío Música 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 Rápido a mi puerta, Marisón del Añón, uno va a la regreso, otro va a corando Rápido a mi puerta, Marisón del Añón, uno va a la regreso, otro va a corando Allí enviamos todos, todos los niños y sus navidades siempre son alegros Hay otros muy pobres que no tienen nada, son los que prefieren que no hay nada. La vida como el pueblo, la visión del año, uno va a la derecha, otro va a la derecha. La vida como el pueblo, la visión del año, uno va a la derecha, otro va a la derecha. Hay bien que el colegio de la noche, y sus navidades siempre son valentes. Navidad no vuelve, vuelve a la parraña, y mucho de reyes, todo mundo canta. Navidad no vuelve, la visión del año, uno para los tres, otro para llorar dos. Navidad no vuelve, la visión del año, uno para los tres, otro para llorar dos. Navidad no vuelve, la visión del año, uno para los tres, otro para llorar dos. Navidad no vuelve, la visión del año, uno para los tres, otro para llorar dos. Navidad no vuelve, la visión del año, uno para los tres, otro para llorar dos. Dime qué me quieres, dime qué me quieres, que me adoras más Una noche viene y otro te se va Una noche viene y otro te se va ¡Esto!